Saludos, bejeros. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Estamos aquí con los mazos no tan básicos. A esta vez le toca la clase Forestal, en la que hemos intentado montar un mazo agresivo de mazo agro, que también lo están llamando ahora mazo tempo, porque va a intentar jugar por curva lo más fuerte posible, muy parecido, vamos a simplemente un cambio de nombre. ¿Y qué es este mazo? Pues como aquí ya llegamos hasta 20.000 viales. Hemos mejorado un poquito la calidad de las cartas. Llevamos tres lenes de reina élfica, llevamos un par de halconeos veteranos, dos alfas estelares con sus dos orígenes de la leyenda, para ayudar un poquito a esa mesa, goblin para presionar, hada acuática para presionar también, anillo de hadas para generar muchísimas hadas, hombre hoja para proteger a nuestras hadas y bichitos y también una especie de rematador de partidas. Melodía de hadas para ser conectadas a ser mucho más fuerte. Tres meteras, que son unas cartas muy muy buenas, cartas que nos pueden ayudar a remontar partidas o sentenciar partidas. Y una carta que se está utilizando mucho en Forestal agro, que es Dinelyse, hambre absoluta, se llama dos copias. Había pensado llevar tres copias, pero he visto que como va con Liria, dos Liria y dos Ginelyse me parece suficiente y así ahorráis un poquito. En mazos creo que se quedaban los 17.000 y eso siempre va a venir bien. Pues vamos a ver qué sustituciones se podrían hacer. Pues mirad, si tenéis Tía Noble de Cristalia, las que tengáis, metadlas, ¿vale? Son cartas muy muy buenas y os van a ayudar a llenar mesa rápido. Si las que tengáis, las podéis matar, que entran muy bien en esta lista. Otra carta muy buena, Rey del Insecto. Increíblemente buena el valor que le sacamos. Si tenéis también Rey del Insecto, matadlo, porque son muy muy buenos. Bosque de Susurrante, he visto algunas listas que lo llevan. No está mal, te va dando hadas por turno y la habilidad no es... está curiosa, ¿vale? Puede anular a un combatiente, pero sobre todo he visto que esto se lleva para generarte hadas, ¿vale? Como generador de hadas, se le meten en el Bosque de Susurrante. Si veis que tenéis pocas hadas, yo creo que son suficientes, pero que si queréis todavía más hadas, ese Bosque de Susurrante es una carta bronce y la podéis matar. Ariana es una carta que se ha utilizado mucho en mazos agresivos y este mazo es muy de corte agresivo. Si os gusta Ariana, podéis matar una Ariana por algunas cartas que no tengáis. Se ha dejado de utilizar hace mucho tiempo y sobre todo por Metera, ¿vale? Metera es que es muchísimo mejor. Entonces, esta Ariana como que ha perdido valor, ¿no? Disparo explosivo puede ser una carta chula. Se va a morir mucha hada, así que la podéis llegar a usar de Fincher. Aunque, claro, las partidas se suelen acabar mucho antes del 10, así que quizá en un Fincher de turno 10 es muy lento. No obstante, si os gusta y la queréis probar, se entra perfectamente en la lista. Esta carta muy interesante es la Cher de Vendaval Verde. Es muy, muy buena. Encaja en casi todo lo más a faltar. Si tenéis la Chera, entra muy, muy bien. He llegado a ver incluso que llevan un rey elefante a estas listas, ¿vale? Así que, si tenéis ese rey elefante, esta sí que os recomiendo que no la creáis porque le queda solo una expansión. Pero si tenéis un rey elefante, o más de uno, no he visto que lleven. Pero con un rey elefante es cierto que puede venir bien y un buen rematador. Así que, si os gusta, lo podéis matar. Pues, después de todo eso, estos son los cambios y vamos a echar unas partidas a ver qué tal está el mazo. Matemos un dracónico. Pues, nosotros somos un mazo muy agro y vamos a buscar salida muy agro. Y ya no la queremos, no la queremos ahora. La queremos para luego buscar el finisher. Y me puedo quedar con los dos costes dos. Puedo quitarme uno incluso. Venga, voy a quitarme uno. Vamos a buscar costes uno también. Perfecto. Pues nada, la acuática. Vamos a personar todo lo posible. Llenar mucho mesa, buffar nuestra hada y esa es nuestra forma de ganar las partidas. Ahí estamos. Esta fue a guante de la N nos puede venir bien para limpiar la mesa. Vale, pues si no... Y puedo guardarme a la N para más adelante. Incluso para jugar el siguiente turno. No. No, yo creo que a lo mejor no vamos a subir más de esta. Le va a personar un poquito más de la N. Vamos a ver, sí. Ah, sí está bien. Ahora podríamos traer una. Subir una carta. Jugar la melodía. Ya vamos viendo cómo lo hacemos. Vale, mira. Anillo de hadas. Hada. Melodía. Podemos ir toda la cara. O... Yo creo que la vamos a limpiar. Bueno, pues esta partida, como habéis visto, el mazo puede ser muy, muy agresivo. No, voy a dejar la partida porque si fue otro tipo de mazo y se te rinden. Pero es que en este mazo esto va a ser bastante más común de lo que creéis. Es que hagáis un abuso de turno a uno y dos, que el rival vea que no puede ganar y se rinda. Así que vamos a echar otra. Ah, tenemos Nigromante. Ah, Nigromante es un enfrentamiento muy interesante. Va a ser muy importante dominar la mesa los primeros turnos. Ah, tenemos esta Justicia Silvana. No podemos faltar esta Elfa Estelar. Vale, puede estar bien. Puede estar bien. Tenemos el N para el 4. Más somos segundo, así que esta Justicia Silvana va a venir bastante bien para limpiarme un bichito que me ponga él. Vas, ya es quizá de sesipo. Aunque Mete era muy buena. Vale, un Cofisilvana. Vi una carga y no pide nada. No, 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 igual. Él seguramente se queda un poquito mejor. Pero bueno. No, vamos a no dejarle control a la mesa. Es un problema. Vale. La Justicia Silvana no se queda bien. Vamos a jugar en la Elfa, simplemente. Tiene que no jugar a Metera, casi seguro. Aquí me voy a jugar. Bueno, también puedo jugar a la Justicia Silvana y... No sé. No es que sea muy bueno. Vale, él va a limpiar, ¿no? Vale, él va a limpiar. La verdad es que la Metera es que se queda bastante bien, pero no robo. No me interesa. Yo creo que directamente podemos jugar un Hada, devolvérnosla. Y esto. Pero eso es malo. Otra jugada que podamos hacer. Juego esto, me lo devuelvo. Juego un Hada, me lo devuelvo, juego el Origin de la Leyenda para tenerlo ya en la mesa. Puede ser eso. Bueno, aunque no lo aprovechamos este turno, el Origin de la Leyenda. Tenemos ya en la mesa. Y más adelante le sacaremos su provecho. Ahora vamos a hacer 2-2-1. Y no está mal. Vale. Este es el turno bueno de... Ahora vamos a hacer nada, ¿o qué? No. 2-1-2-2. Hazlo. Hazlo, si no está... No se queda mal. No se queda mal del todo. Si va aquí, puedo terminar de acá. Es verdad, si no lo he evolucionado. No va a ningún lado porque no lo he evolucionado. Bueno, estamos en la bichos contra de vida. Ahora podemos ir jugando a la metera. Evolucionan. Que gane este par... El que controla la mesa, los turnos iniciales va a tener una ventana muy grande. Y él tiene muchas mecánicas para controlar la mesa. Ahora vamos a sacar nuestras dos carnitas. Vamos a disparar donde sea. Bueno, lo que realmente lo que queremos es el 2x1. Y la carne. Ahí estamos. 5-3. Que me va a dar una carta así. No lo mato con un hechizo. Y este que mata cualquier cosa. Vamos a ver que es peligroso. Vamos a ver. Vamos a jugar esto. Y limpiarle. Pero yo creo que le podemos sacar más valor. También podemos directamente limpiar con esto. Jugar esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo creo que le vamos a aprovechar ya todo nuestro daño. Vale, el problema es que ahora con los pantalones me pueden limpiar. Bastante fácil. Y eso va a darle la partida. Yo no tengo un finisher real, ¿no? Que pega la cara. Que es uno de los problemillas. Aparte me va a jugar. Tenemos que irnos. Si quiere. No, tenemos que irnos a matar. Pero me ilimente. Sin fina tiene otra. Vale, pues ya no la podemos ganarle. Prácticamente es imposible que le ganemos. Y con los pantalones me puede limpiar. Ya la podemos ganar. Vamos a jugar simplemente... Esto. Un poquito de daño. Esto me lo limpia con los pantalones, ¿vale? Ya no tiene ningún problema. Vale, pues eso. Vale. Vale, pues eso. Pues ya está. Se acabó. Se acabó. Porque realmente si solo tenía una Gremory. No sé por qué ha hecho eso. Supongo que ahora me puede matar. Si no, no lo entiendo. Va, tengo a Ferri. Si me mató ahora con Ferri. Pues muy bien jugador por su parte. Y negromante es bastante complicado por eso mismo. Porque te limpian. Te limpian bastante bien. Pueden lidiar bien con toda la mesa. Se curan. Y ellos si tienen un finisher desde mano. Y este mazo no lo tiene. Por eso algunas personas supongo que llevan el elefante para eso, ¿no? Para intentar acabar contra estos negromantes. Vamos a echar la última partida. Vale. Me tiran. Me gusta el goblin. Me gusta. Me lo quedo todo. Me voy a quitar justicia silvana. Que creo que no le voy a dar utilidad. Vale, este es mejor. Este es mejor. No me juegan nada. Muy bien. Goblin. ¿Por qué tiene más vida? ¿Por qué? Porque como ahora vamos a jugar el origen de la leyenda. Se queda un 1-3. Que mata cualquier cosa. Eso es muy bueno. Cerrete. Correcto. Vale. Siguiente turno. Pues seguramente han ido a la danza, la acuática o algo así. Supongo que se utilizará. Ahora él debería utilizar un hechizo para matar ese goblin. Porque tradearlo es muy malo. Cualquier hechizo le viene bien. Si no tiene ningún hechizo, pues... Vale. Pues vamos a matarle el cepo. Y esto va. Ya tenemos aquí dos bichitos con golpes y tal. Por eso me gusta tanto este origen de la leyenda. Generar unas mesas. Que contra otros mazos basados en... Bichitos, en combatientes. Te da una ventaja muy grande. Porque este 1-1 mata a cualquiera de sus bichos. Y este 1-1 va igual. Empecéis a hacer tradeillo. Más estamos jugando con otros mazos que nos vendan. Así que nuestro mazo va a brillar un poquito más. Y yo creo que lo vamos a limpiar aquí simplemente. Y ahora vamos a marcarle. Vamos a la cara. Vale. Seguramente el siguiente tú no jugarás más mentira ya. A limpiarle algo. A la de 4. Porque esto va a morir. Para un... A una especie de mazo de... ¡Oh! ¡Qué grande! La carta counter. Me parto. Me parto la caja, tío. Me parto la caja, tío. ¿En serio? 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, pues esto es 5. Esto... Esto no te lo creas, ¿vale? ¿Que te va a salir un tío con la carta counter de la hada? ¡Qué grande! Ya me imagino que mazo es. El mazo meme. El del costa 6 que es meme. Porque si lleva esa carta es que lleva... De una copia cada una. Tiene pinta. Esa carta no se suele jugar mucho. Vale. Este es el mazo meme. Vale, 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 vale. Vamos a llevarme una cartita. Y el siguiente turno, pues vamos a intentar llegar a la mesa. Vais preparando... Vamos a ir a la mesa para ir preparando... Eh... La Yineis. Yineis. O Yineis. Así que hadas. Anillo. Y a soltar hadas. Vamos a entrar, ¿no? Vamos a limpiarle ya el bicho ese. Se va a curar, pero por las manos que no me puedan matar la cualquiera. Vale. Vale. Entre uno, uno más que mata cualquier cosa. Ahora el halconero. Y... Liria, vea, va a finalizar. Madre mía, la puntería. La puntería. Pues esa puntería le va a dar la partida. Esa puntería le va a dar la partida. Es que me ha matado justamente la... Cualquier... Hubiera ido en mi cara uno. O aquí... Bueno, pues ya está. Hemos perdido la partida por la suerte. Están las cosas que pasan. Son las cosas que pasan. Vale, me limpia. Me ha ganado, ¿eh? Me acaba de ganar la partida por la suerte. Hubiera dado aquí un punto o aquí uno. Se la atradeo y no hubiera pasado nada. Pero como... Ha dado justo a las dos que tenían golpe letal. Pues va a ganar la partida. Bueno. Tengo que matar eso, tío. Vale. A ver qué hacer. Me va a jugar yo la carta B. Este lleva la carta B. No me va a jugar. No me va a jugar las copias de alguna carta. No me va a tener más cuenta. Ahí está. Aquí tiene que pegar uno. Pero claro, es que está al random. Ah, vale. Va a hacer un esmo. Ahí está. Pues no se activa. Voy a llevar a los bichos, tío. Pues lo tengo que limpiar. Voy a llevar a los bichos, tío. Este ha llamado un ataque y me los protege, ¿verdad? Mejor, quizás. Vamos, ya da igual. Ya lo he hecho así. Aquí. Aquí. Y en esto. Vamos a hacerlo así. Este no se va a buffo. Lo podríamos haber jugado para que se haga buffo, sin problema. Ya me he curado una vez. Y ahora le voy a... Vale, esto pega un tirito y me va a matar algo. Lo bueno es que no me mata. Sí, sí, me mata el dos. Te voy a traer a la de arte. Son cuatro. Vamos a matar, pero bueno. Vamos a ver. Creo que no lo mato, porque esto ya son cuatro. Seis, siete. No lo mato. Si su habilidad sí que la anulo con los hombroja. Quizás debería de jugar solo uno. Pero es que se queda muy bien. Jugar los dos para el tradeo. Esto sí que tiene del espíritu. Vamos, por lo menos esta parte está chula. Veis el mazo meme. Veis que este mazo no le dio mal. Contra el mazo meme debería ser problemático porque te vas limpiando. Aunque también es verdad que como va llegando la mesa de bichitos, más o menos la hace counter. Oh, qué malo es eso. Qué malo es eso. Me ha limpiado. A ver, pegamos de cuatro. Ya no me quedan de eso. Vamos, perdí la partida y ya está. Ah, queda chula. Vamos a dejar de que nos mate. Creo que nos mate. Mmm, mmm, mmm. Ah, mira qué único. Vamos, 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 vamos. Si saca otro bicho no se activa su habilidad. Pues claro. Si no saca otro bicho no me va a ganar. Vamos a sacar un muchaco. Pues tiene letal. El puñetero. ¿Hay algo que me dé a mí letal? Creo que no. Ah, pues le damos la partida. Muy bien jugado. Ah, está divertido. Y hasta aquí en mazo de forestal. Agro. Mazo tempo, de forestal, sin mucho problema. Que se basa en llenar mesa, bufar a tus bichitos y ganar la partida si no te limpias, ¿no? Ahora mismo forestal no está en su mejor momento. Ha perdido mucho ya que eres esclavizador de hadas. O sea, te da ese finisher desde la mano, ¿no? Eso es el que has perdido. Te falta esa capacidad de finalizar la partida. Y a veces se queda en eso un poquito que te paran y ya has perdido la partida. Pero bueno, es lo que suelen ser los mazos agro clásicos, ¿no? Pues después de eso, si os ha gustado el vídeo podéis darle al like. Podéis compartirlo para gente que esté buscando un mazo de forestal. Así más o menos soy económico. Y muchas gracias por ver el vídeo y mucha suerte en vuestro camino, viejaros. Adiós.